hola mis amigos cómo están todos ustedes espero que bien hoy les encargo que se escriban a mi canal que es francisco maldonado tonalá mis amigos suscríbanse para que yo siga haciendo más vídeos para ustedes hoy en esta ocasión vamos a hacer un vídeo aquí en guadalajara en un templo que se llama san agustín para que ustedes lo conozcan se encuentra a un lado del teatro de gollado así de que vámonos pues miren mis amigos de aquí como les decía aquí en este templo que les voy a enseñar ahorita se encuentra aquí a un lado de del teatro de gollado de aquí de guadalajara este es el teatro de gollado que está a un ladito aquí también enfrente teatro de gollado que se encuentra la plaza plaza liberación donde hay mucho mucha gente muchas calandrias bueno mucho de todo y antes de enseñarles el templo voy a enseñarles aquí también aquí este un detalle muy importante que está aquí en el museo aquí se encuentra el museo miren este es el museo de lo increíble de replay aunque esto no lo crea como no no traigo dinero para entrar pues a lo mejor me vine aquí a hacer este pequeño vídeo donde aquí tenemos el nombre más alto mire 2 2 90 de alto y ya le sigue el otro que mire 2 2 40 mire 2 40 de alto y aquí el rato no lo alcanzo a ver así que imagínense los hombres más altos que hubo aquí está el letrero miren 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 sí no traje mañana este museo cada vez tiene los hombres más altos que hubo Bueno, ahora vámonos Donde les dije Ahí les comenté que está el Teatro de Goyado Y acá a un lado está el Templo de San Agustín Que se los voy a enseñar Esta es la calle de Goyado Y aquí enfrente del Templo de San Agustín Está un pequeño jardín Aquí enfrente también están los taxis Y puestos donde dan bola y todo eso Entonces aquí les voy a enseñar ahora sí Este es el Templo de San Agustín Está muy bonito Un templo ya muy viejísimo Y a un lado se encuentra la Universidad de Guadalajara Miren, antes de entrar ahí Aquí les voy a enseñar una fuente Que está quebrada Y luego aquí también Les voy a enseñar una bonita jardinera Donde tiene ahí un mural muy bonito Y más acá Vamos para este lado Y ahí está otra jardinera Con otro Que no me acuerdo cómo se llama Ahí ustedes si se acuerdan Pues ahí Ahí le ponen o algo en el comentario Aquí está otra jardinera Y aquí enfrente tenemos a A no sé quién sea Porque ya no se nota nada Dice la Universidad de Guadalajara De México El Don Amigo Lorenzo Sabio Y cómo se No sé No se lo entiende Hay en el logo Aquí en esta esquina Que se encuentra aquí Por la calle de Morelos A un lado de aquí Del Teatro de Goyado Está un letrero Muy interesante Miren Aquí nos dice claramente Que en este lugar Estuvieron ubicadas Las primeras casas Con sus tutoriales De la ciudad Lo va a decir Febrero 14 de 1542 Rentamiento de Guadalajara 1968-70 Así de que Cómo la ven mis amigos Aquí tenemos los bellos jardines Del Templo de San Agustín Y como le decía Está pegado aquí A la Universidad de Guadalajara Que aquí lo pueden ver Ahorita vamos a meternos Al templo Para que lo vean Qué bonito está Es lo que dice Miren Imagínense la fecha 1573 1573 1573 1573 1573 1573 Pero ahora sí Vamos a meternos Aquí al templo Para que vean Lo bonito que está Este es el templo San Agustín Fin La torta Es San Agustín Es San Agustín Amazing Su Cubo La torta Un Tän ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya vimos aquí el templo de San Agustín, que se encuentra aquí por la calle de Morelos y la calle de Goyado. A un lado del teatro de Goyado. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este pequeño video que hice para todos ustedes. Y no se les olvide, mis amigos, suscríbanse a mi canal, que es Francisco Maldonado Tonalá, para que yo siga haciendo más videos para todos ustedes. Hasta pronto y un buen día.